¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa, hombre? Me siento sin miedo, sí, ¿no? Que no te digas tranquilo, eres un invitado del programa, aquí puedes estar, esto es tu casa. Es que me han contado tus amigos que el otro día, por lo visto, me pusiste a parir, no. No, a parir no, a parir no. Vino Isabel Coisette. Y me puso a parir ella. No, 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 ella... ¿No te han pasado el vídeo? Eh, sí. Era por ponerte una trampa, a ver si... A ver, lo puedo contar. Sí, hombre, sí, estuvo muy bien Isabel. A ver, Isabel... ¡Uno! Pero Isabel estuvo muy bien. Isabel dijo que veía mucho First Dates. Cierto. Yo he oído hablar mucho de First Dates, pero no lo había visto nunca. Yo también, ¿eh? ¿El qué? Que he oído hablar... De First Dates, ¿no? Y entonces dije que no sabía que tú eras el presentador y entonces hice la chanza de... Si yo pensaba que Carlos seguía con lo de apuesta, apuesta, apuesta. ¿Qué es eso? Ese fue el chiste. Ah, bueno, pues es un chiste bueno. ¿Se rió a la gente? A la gente le gustó. Pues tú desde puta madre. Ya está, ya está. Pero claro, tú en ese momento tú ya estás... Mira lo que me estás poniendo. No estoy... Mira, me estás poniendo Miguel ahí en todo como si tuviese yo recogiendo cables, pero no estoy recogiendo cables. Claro, claro. Todavía no. A ver. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te haga toda la... ¿Te puedo hacer toda la entrevista? Sí, responde, responde, responde. ¿Te imaginas? No quiero, no quiero, no quiero. Pero bueno, pero fue una chanza. Estuvo bien. Es que fíjate yo la casualidad que luego venías hoy, claro. Estuvo bien, sí. Lo que tienes son compañeros que tienes que cambiar, porque qué cabrones, sabían que venían y no te dijeron nada. Se callaron todos, ¿eh? Sí, sí. Yo no sabía ni que venía hoy. Ah, ¿no? Claro, pero tú tampoco. O sea, te he visto ahí arriba y digo, pero ¿y este quién es? Estabas calando en la puerta, ¿eh? Pero es que tú tampoco tienes ninguna responsabilidad ejecutiva. Por eso, a mí no me metáis en ese saco, ¿eh? Bueno, ya está. Estamos en paz entonces en ese aspecto. Sí, no hay problema. Vale, perdón, volviendo a eso. Fair date. Sí. ¿Qué te preocupes? ¿Eso en qué fase está? O sea, eso es una... ¿En qué cadena lo dan? Eso es Mediaset. Sí. Tele 4, Tele 5. Ahí está, por cierto, recuerdos de sus directivos. ¡Ah, ah! Esa risa. Tengo buen trato con ellos, ¿eh? Sí, me han dicho que te quieren fichar. Vaya, vaya silencio se ha hecho. A mí un señor de Movistar que se le ha caído un reloj, tío. Sí, sí, sí. No, es broma, es broma. Es broma. Ya sé que tu contrato con Movistar es de los buenos. Es bueno, es bueno, es bueno. Es de los buenos. ¿Te vas tú solo entonces a Tele 5? ¿Y nos quedamos aquí? Te iba a decir, hay un señor de Movistar que se le ha caído un reloj y nosotros me miramos como diciendo, ¿tú sabías algo? Yo tampoco. Yo no voy viviendo aquí tú y Paquirrina aquí. Yo donde vaya estaréis vosotros si queréis, ¿eh? ¿En Tele 5? Donde queráis, donde queráis, donde estéis. Pero te han dicho, te han dado recuerdos de verdad. Sí. Vale, devuélveselos. Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Al mensaje especial o no? ¿Devuelvo los saludos? Y punto, ya está. Pero devuélveselos en plan... Cordialmente. ¿Se los metan por donde les quepa o en plan...? No, 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 al revés, cordialmente. Yo siempre, yo tengo una amistad con la gente del gremio sensacional. Son una gente excelente, muy buenos ejecutivos. Como viene la llamada, llama ahora mismo. Sí, no, no. ¿Te imaginas? De repente contesta Paolo en persona. Bueno. Uf. Hombre, sería buena charla ahora, ¿eh? Estaría bien, estaría bien. Que tenéis, tenéis... Tenéis grupo de WhatsApp así con directivos y presentadores de Mediaset y tal. Tenéis para alguna... Me consta que se hace siempre un evento anual donde vais todos y tal. ¿Eso se mantiene? Eso se sigue manteniendo, sí. Eso y el WhatsApp, para saber cuándo sale Paquirín. Y los demás ya dejamos de trabajar. Tenéis que saberlo todos, ¿no? Tenéis que saberlo todos, sí. Pero mola, mola tener... ¿Tú no tienes aquí en Movistar un WhatsApp, un grupo? No. ¿De ningún tipo? Ni siquiera con los compis, ni nada. ¿Con los compis tengo uno con Ricardo y Jorge? Bueno, ya está, bien. ¿Y ya está? Pues ya está. Pues yo tengo uno con Paquirín y con Jorge. Pero, ¿quién es el que en el evento anual de gente de Mediaset, Telecinco y Cuatro y tal, ¿a quién se espera siempre con ganas? ¿Quién sabe que va a la fiesta y siempre la anima? A Piqueras. ¿Piqueras? Sí, Piqueras es... ¿Es un cachondo, Piqueras? Bueno, no sabes tú de qué, pero... ¿En plan qué? En plan broncano. Cuenta chistes, hace breakdance. Cuenta de todo. ¿A ti no te gusta el informativo que presenta? A mí me parece el mejor del país, con diferencia. Se ven buenos vídeos de perros, ¿eh? Algún día que lo he visto, que hay una noticia que... Eso es en todos los informativos. Eso es en todos los informativos. Con las noticias que hay, entre medias hay que picar un poquito. Ahí está. Ahí está. Es que... Es que, perdón, es que nos regalaron el perro este el otro día y ahora cada día lo esconden en un sitio. Y entonces, yo todos los días me asusto. Sí. Pero es que, no, pero es que esto es una tendencia de los informativos en general, que siempre es una noticia de economía y luego un caballo se ha caído, ¡ay, qué gracioso! Esto pasa mucho. No sé qué informativos ves, la verdad. Pero bueno, te voy a seguir la corriente por si acaso. Perdón, ¿qué ibas a decir? ¿Qué te he cortado? ¿Sobre qué? Piqueras, ¿qué hace breakdance? Ah, no, ¿qué? Es un... ¿qué hace qué? Breakdance. Ah, breakdance. Hombre, le... Ojo, ¿eh? Eso no, eso lo hace Paquirín. Pero bueno, pero sí, hombre, mola mucho, mola mucho. Piqueras es un poco el save del 5. Creo que lo conté aquí un día, que una vez compartí un pequeño corrillo en un evento, una cosa que había, y estábamos Piqueras, Pedro Duque, el ministro de Ciencia y yo. Sí. Y me vi sobrando a los 10 segundos, ya dije... Te iba a decir, la pregunta era, ¿quién sobra? Pero bueno, sí. No, no, directamente. Porque además le insistía mucho a Pedro Duque, de cuéntame cosas de cohetes y eso. Y el tío, no, le miraba todo el rato a Piqueras, Piqueras, interrumpe, interrumpe. Que se calle el chaval. Te pariaba el nombre, Pedro, por lo demás, estarás ahí súper a gusto. Esta fue la reunión, efectivamente. Claro. Vale, bueno. Sí, yo a tu servicio. Es que a raíz de ahí he visto más, digamos, currículum tuyo de programas. Uf, eso va. Y claro, es que he visto algunos recientes también. Es que claro, hay muchos programas, ¿eh? Sí. Sí, hay unos pocos, sí. La Isla de las Tentaciones, ¿eso no lo presentaba Mónica Naranjo? Que por cierto, sí, en la primera edición. ¿Y luego tú? Que hay un concursante, sí, no, luego Sandra Barneda. Yo hacía los... Ya no sé lo que hacía. Estaba por aquí, no, un concursante. Ah, ha dicho Jaime antes que había un concursante de la Isla de las Tentaciones. ¿Quién es? El muchacho del gorro. ¿El chaval del gorro? Sí. Él estuvo entonces cuando fue la edición de Mónica Naranjo. Sí, sí. Pasarle el micro. La primera. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? Aquí Andamio. ¿Cómo dices? Aquí Andamio. ¿Pero qué me estás con Diner? Aquí hay gente muy rara, ¿eh? Joder. ¿Qué imaginas esto? ¿Qué es lo que es? Al chaval se le ve presencia de concursante de Isla de las Tentaciones, ¿eh? Sí. Pero tú, o sea, ¿no es de tu edición? No, yo entré en la siguiente. Un poquito más de coeficiente intelectual, ¿eh? Pero... Por encima de la media, un poco. ¿Quieres mandarle un smash a Carlos? No, no, lo hizo francamente bien, pero bueno, creo que lo despidieron, ¿no? También me despidieron, ya ni me entero cuando me despiden. ¿Cómo le van a despidar? ¿Pero qué dices, hombre? No sé qué me está pasando. Pero quitarle el micro y dice, chaval, hombre, cómo vienes aquí a insultar. No, no, no. ¿Estás bien? ¿Te ha ido bien después de la Isla de las Tentaciones? Psicológicamente mal. No, no, te ha ido bien porque me he enterado que tienes varios bares. Eso, bueno, sí. Laboralmente bien. Psicológicamente mal. ¿Pero psicológicamente? Destruido. ¿Pero destruido por qué? Destruido. Para cementerios. Carlos, dile algo al chaval, que tú tienes mucha... Pero debería seguir el consejo de Jaime, porque por lo visto tú has ido al psicólogo, ¿no? Sí, sigo viendo. Siempre hay que ir eso. ¿Y qué es lo que te ha aconsejado Jaime? Que en vez de ir al psicólogo... Folle. Eso es. Bueno, hombre, pero eso... Follate un psicólogo. Pero que él... Si no comparto todo. La mezcla total. Has hecho un pack, ¿no? Has hecho un pack ahí. Perdón, perdón. Es que, claro, si eres tú... Si sacas a chavales, pues claro. No, pero está bien, ¿no? Aquí la gente viene loca. A matar, viene aquí. La gente viene a matar. Sí, sí. Vale, y luego, vamos a ver. Dígame usted. Ay, madre mía. Perdón. Bueno, joder, es que yo te vi muchísimo. Luego ya vamos a... Porque luego promocionas algo, ¿no? Sí. ¿Qué era? Está bien que lleguemos al meollo de la cuestión. Todavía no, todavía no. Ahora después. Vale, perfecto. Pero ahora después. Es algo teatral, ¿no? Sí. Si no, si se me pasa, recuérdamelo. No te preocupes. Uno para el teatro. Ahora después. Luego lo comentamos. Voy a intentar aguantar. ¿Quién quiere ser millonario? Lo veía yo muchísimo, ¿eh? Lo hacías especialmente bien, Carlos. Ya se te ha felicitado mucho, pero permíteme que años después te vuelva a felicitar por el trabajo que hacías ahí. Se agradece. Era sensacional. Levantaba muy bien la ceja, ¿eh? Levantaba muy bien la ceja, sí, juega, de verdad. En aquella época levantaba muy bien varias cosas. Ahora ya... Va pasando... Pero ahora con 60 otra vez... No, no, ahora ya... Que se prepare el exconcursante, bueno. Claro. Está ahí en plena forma. Sí, sí. ¿Sabes qué? Ahora lo han vuelto a hacer, creo, el programa. Sí. ¿Quién quiere ser millonario? En A3 Media lo están haciendo en la competencia. Ah, vale, lo hacen en el otro lado, sí. Juan Rabonet, que lo hace muy bien. Lo hace muy bien Juan Ra. Pero no levanta la ceja. No levanta la ceja, pero lo hace bien Juan Ra. No voy a comparar, pero lo hace bien. Sí, sí, pero no levanta la ceja. Es cierto. Y me gustó estar ahí. Es que yo que te había visto a ti mucho de niño, me hizo ilusión. El ver el programa con Juan Ra. Estar ahí desde dentro, hacerlo. O sea, estar de concursante. Ah, ¿estuviste de concursante? Concursega, gané una pasta. ¿En serio? Era benéfico. No te vi. Es que no lo han emitido todavía. Algo era yo. O sea, es que todavía estoy... No podemos poner imágenes entonces. No, por... Podría verte mogollón, en serio, en ese programa. Pues, ¿sabes qué? Esto se grabó, creo, hace unos meses. Estoy traumatizado todavía porque iba muy bien. Y yo por la pregunta 10 o así, no había fallado nada. Te gasté a la 10, muy bien. Sí. Y me hicieron una pregunta de deporte del Atleti. Sí. Yo soy del Atleti. De Madrid. De Atleti de Madrid. Y dije... Me dijeron a uno del Atleti y digo, ahora, ojo que me llevo el millón. Es que iba muy bien, de verdad, había acertado todo. ¿Y qué pasó? Y me atranqué con la pregunta del Atleti. ¿Por? Porque preguntaban quién había sido máximo goleador en no sé qué temporada. Sí. Pensé que te habían preguntado cuántas ligas había ganado. Claro, difícil saberlo. ¿Qué dices, hombre? Bueno, menos de 10, ¿no? ¿De qué equipo eres tú? Yo soy del auténtico... Es que me han molestado porque has dicho Atleti. Atleti y solo hay uno. El Atleti y el Atletic. Atletic y Atleti. Pero yo soy el Atleti. ¿Pero qué haces tú metiéndote con el Atleti si el Atleti tiene mucha...? Soy socio, ¿eh? ¿Qué costas? Soy socio. Pero, perdón, si el Atleti tiene muchas menos ligas que el Atleti, ¿qué dices? ¿El Atleti? ¿Menos ligas? ¿Que el Atleti? Muchas menos. ¿En serio? ¿En serio? Por lo menos una menos. Bueno. ¿Y copas? Copas tiene más. Ah, vale. El Atletic, pero y... Es que en el norte le pegamos bien. Ya, ya. Pero y copas europeas... ¿Europeas? ¿Y finales de Champions? Si son finales de Champions, me ganas. Si son finales de Champions, me ganas. Hemos ido bajando ahí. No, pero bueno, tenéis una Europa League, además. Más nos ganasteis a nosotros. ¿Qué dices una? ¿Bastantes? ¿En Europa League del Atleti? ¿Más de una? Tiene cuatro o cinco, yo creo. ¿Y prórrogas de Champions? ¿Una o dos también? Esas... ¿Y tantas de penaltis de finales de Champions? Esas monas, mogollón. Vaya drama, ¿eh? Nosotros, sin embargo, llegamos a una con vosotros, perdimos 3-0 y nos fuimos a casa. En Europa League, ¿no? Están poniéndome ahí el dato. 10 ligas en el Atleti, 8 en el Atleti. Pero bueno, bien, nos entendemos entre... Sí. Entre clubes... Pero que pongan el de copas, por favor, porque creo que son 24 a 1. Más, sí, el Atleti, yo creo que 24, 23, y el Atleti debe tener 10 o 12 también. 10 o 12 también. Oye, ¿pero qué pregunta fue la del máximo goleador de Atleti? Máximo goleador de no sé qué temporada. Me volví loco, pedí un comodín, pedí otro comodín. ¡Ostras! Todos para la misma. ¿Y acertaste? La acerté, pero me fundí los comodines para esa mierda de preguntas, que encima me la tenía que saber. ¿Y luego? Y luego había otra más. Que era quien viene mañana al programa y ya ahí... Ahí ya lo flipó. Es que no sé si puedo hacer spoiler. Había otra más, había otra... Luego acerté otra, creo, y luego había una que me la sabía. Ah, entonces llegaste hasta la 13, como poco. Yo creo que algo así. A la 11 o a la 12, seguramente. No, pero eso está muy bien. Pero no, pero es que yo me pico mucho con esto. Me he tirado meses tristísimos en casa llorando. Mirando por la ventana. Pues entonces como el de la isla de las tentaciones. Claro. Tienes que ir al mismo psicólogo. Claro, yo también le he cogido odio a los jugadores del Atlético de Madrid. Vale. ¿Hago ya promoción de lo que vienes a promocionar o hago más repaso de programas? Eh, lo que quieras. Vale, solo dos más. He escrito dos más que no conocía, porque deben ser de tus inicios, pero que me han llamado la atención. Uno que se llamaba Los Jueves Mudanza, y luego he visto ya el último, uno que presentaste en La 2, que se llamaba PC Adictos. O eso fue meritorio, porque yo no tenía ni idea de... De ordenadores. Era un programa de informática. De informática y no tenía ni para joder de idea. A fecha de hoy no la tengo. ¿Tienes ordenador tú en casa? Eh, no, sí, sí, no, ya no me acuerdo. Pero te juro que me metía, o sea, me empollaba unas chapas impresionantes, las cascaba. ¿Estas son imágenes de tú presentando PC Adictos? Pero esto es una maravilla, ¿eh? Pero esto es sensacional, ¿eh? Pero... Sí, sí, no sé de lo que estoy hablando. Tío, te vas a enterar de lo que voy a contarte. No tenía ni idea. A ver qué tenías en la pantalla, Miguel, vete a la pantalla a ver qué tenía puesto. Vaya fondo de pantalla de Johan Sebastian Bach, ¿eh? Sí, sí. Está guapo eso, ¿eh? Pero no sabía yo nada de ordenadores. O sea, tú hablabas como si hablabas de lituano. Como si hablara de mujeres, o sea, exactamente igual, ¿no? Nada, pero lo que es nada, ¿no? Ni idea. Y acababa el programa y me preguntaban cosas, me venían por aquí y me preguntaban, oye, que tengo un problema con el no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, sí, claro, pues consulta el OCDOS. Damos tres datos aleatorios, ¿eh? Un desastre, un desastre. Se hizo una segunda versión de PC Adictos, que era esta. No sé si la conocías. Esto todos los días, tío. Todos los días así, de verdad. Lo que tenéis que aguantar, Marco. Bueno, a ver, Carlos. Sí, dime, dime. David. La promoción. Venga, vamos a la promoción. ¿Te gustan los tractores? Eh, mogollón. Perdón, es que me he ido a girar aquí para sacar del cartel y es que el otro día, no sé si esto lo he contado, esto lo conté el otro día, pero creo que lo quitamos, porque fue muy largo el programa. ¿Que nos hacen Lamborghini? El otro día dije que Lamborghini hacía tractores. Y no te creyeron. Y esto se puede hacer publicidad porque no es publicidad, porque ¿quién se va a comprar un Lamborghini aquí? Tampoco nadie va a decir. No es creíble que lo sabe. El de la isla, que tiene varias. El de la isla igual sí. Y nos ha enviado un tractor Lamborghini. Qué mola. Está guapo, ¿eh? Está guapo, sí, sí. ¿Te gusta a ti la agricultura? Y la ganadería. Vaya pregunta, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Alguna vez has manejado maquinaria pesada, Carlos? ¿Maquinaria pesada? No, la verdad es que no. ¿Eh, Carlos? ¿Un poquito de maquinaria pesada? De... A ver... ¿Alguna vez has tenido que manejar una grúa? Alguna cosa pesada sí he manejado, sí. Maquinaria exactamente igual no era, David, pero... Pero pesaba, ¿eh? Pesaba mucho, David. La manejé bien, eso sí. Es que a cualquier otro igual este jueguillo no entra, pero es que tú solo con entornar un poco los ojos y agravar la voz ya guarreas, ¿eh? Ya... Pero es por culpa tuya, ¿eh? Sí, yo te llevo, ¿eh? Ya te llevo. Veo cómo me miras y digo, ¿quiere algo? Sí, sí. Y digo, bueno, pues... ¿Y por qué no se lo voy a dar? Claro, efectivamente. Teniéndolo... Claro que sí. Anda, que tengo. Y me sobra. Vale, vale. Tampoco hay que insistir. Tampoco hay que insistir. Deja de mover el tractor. Mírale, que está ahí moviendo... Mira cómo está con el tractor palentí para atrás. Mola el tractor. Dámelo, dame el tractor, dame el tractor. No, no quiero. Vale, vale. Vamos a tratarlo bien, ¿eh? ¿La promoción? Sí, que vamos a promocionar ahora. Tú... Es la obra que hace este teatro. Promociona, promociona, promociona. Carlos Sobera. Ha venido a la Resistencia, aparte de a saludar y a pasar un buen rato. Y lo he pasado muy bien, ¿eh? Y a transmitirme saludos de los directivos de Telecinco. Correcto. Ha venido a presentar una obra de teatro protagonizada por él, junto a otro agente excelente, que se llama Asesinos Todos. ¡Hala! Está bien, hombre. Ya no hay más que decir. ¿Te has puesto serio por algo, Ricardo? No. Ah, vale. Es que Ricardo... He intentado leer quienes estáis ahí y... Ah, mira, Neosa Sensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. Ellos son actores de verdad, no como yo. Y... Tú tienes muy buenas... Tienes muy buenas cualidades actorales, ¿eh, Carlos? Te lo noto, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira qué gestito, mira qué planta, mira el tío, ¿eh? Mírale, mírale. Mírale, no te lo encuentres en un parque de estos de adultos, ¿eh? Que te seduce, ¿eh? Mira, mira, mira qué tío, mira qué tío... Pero ¿estáis viendo ese plano? Mira qué plano, pero si esto es increíble, por favor, mírale. Vale, vale, bueno, vale. Está genial la función, ¿eh? Vale, perdón, la función, ¿quieres contar algo? Lo que estáis viendo ahora, pues esto la funciona así, haciendo el chorra. Y funciona. ¿Dónde es esto? Aquí al lado, en el Reina Victoria. Es muy buen teatro, joder. 500 pasos, sí, un poquito más grande que este, solo un poquito más grande. Sí, sí, es verdad. Y se está muy bien, ¿eh? Y con todas las medidas de seguridad, como aquí, dos metros de distancia, en fin, todo tipo de cosas, tú ya sabes. Seamos de menos, de todas formas, aquí cada día cuando está lleno las cosas, ¿eh? Aún así... Hombre, no, pero está muy bien, ¿eh? Porque fíjate que son pocos, pero guerreros. Pero porque esta gente son los mejores, el mejor público de Europa. Es verdad que esta gente ahí. Son buenos, son muy buenos. ¿Los otros, vosotros? ¿Los otros los mejores? Son muy buenos. Pues a qué aladito, en el Reina Victoria. El de la isla de las tentaciones estaba, ¡vamos, vamos! Me da miedo. Cuando hago un poco de populismo, Miguel me pone siempre esa imagen, me la saca ahí después. Cuando hago demagogia, me pone esto siempre, para que no me venga bien. Esto sí que es un buen plano, ¿eh? Sí, sí. Vale, ¿qué días es esto? ¿Cómo es? Pues es... empezamos esto... ¿Pero qué pregunta es esa? Yo qué sé, cuando empezamos el viernes y luego de miércoles a domingo, pues estamos ahí todos los días. ¿No tenía sentido la pregunta? ¿De qué día, qué día? Sí, pues es hasta el 2 de mayo, todos los días. Vale, pero hasta el lunes y martes, no vayáis lunes y martes, porque no estamos... Imagínate, a ver un teatro vacío. Todos los días, vacío lunes y martes. Vale, vale. ¿Estás...? Hasta el 2 de mayo. ¿Te deja hueco esto para tus aficiones? A mí ya me queda poco hueco, quiero que lo sepas, David. Deja de hacerme el gestito. Digo, si te deja tiempo para... Se está poniendo nervioso, ¿eh? No, estoy tranquilo. ¿Que si me deja hueco el qué, la tele? No, en lo del teatro y historial y tal, tienes... ¿Cuál es tu afición principal? ¿Cuál es tu afición principal? ¿A la que más tiempo le dedicas, Carlos? Dímela. ¿A la que más tiempo dedico, la afición? Pues a escuchar música. ¿En serio? Sí. ¿Qué te gusta, qué te gusta? Los Beatles, los Rolling, gente de mi edad. Hombre, claro, es que... Bueno, vale, Rafael, Julio Iglesias... No, me gusta todo tipo de música. No, yo me gusta mucho la música clásica, la moderna... Sí, perfecto. ¿Quieres cantar un poco? Pues si quieres te canto. ¿Lo dices en serio? Sí, así subimos a audiencia. ¿En serio vas a cantar? Yo canto, vamos, una barba y ya. ¿Qué vas a cantar? Lo que tú quieras, que quieres que te cante. Lo que tú quieres. Venga, pues el himno de la atleta y a ver si te lo aprendes. Venga. Ah, eso no, porque no quiero tampoco hacer... ¡Lips, prime, don't fly, clean! ¡Streme! ¡Joder! Claro, es que... Cantar siempre hay que cantar de pie. Vale, vale. Si cantas sentado, el diafragma te oprime y no... Yo lo he pensado, digo, lo que ha conseguido sentado cuando se levante, que no será esto. Cántate, cantate algo de pie. Sí, voy a repetir lo mismo, pero de pie, a ver qué tal queda. ¡Splendrun intentaciones! Ahí estamos. Impresumente. No canto nada, pero bueno. Pero pensaba que... Pero me gusta mucho la música. No canto, pero me gusta mucho la música. Pero buen nivel, ¿eh? Me gusta mucho la ópera también. Pensaba que te estabas tirando el rollo y de pronto no salgas. No, y me estaba tirando el rollo, pero bueno, cantar tampoco pasa nada. Aunque lo hagas mal, pues se aprecia siempre el gesto, no sé. Has cantado muy bien, la verdad. Ah, sí, no. Tampoco me hagas la pelota. Evi, antes teníamos... He estado leyendo antes, aparte, que cuando han dicho esto, que estudiaste... Que dabas clases de Derecho publicitario. Sí. Entonces hemos mezclado esto con lo que haces ahora, que es el amor, los programas del amor y no sé qué. Esto iba a decir, el amor no hago, ¿eh? O sea... Bueno, ya, ya. Presento programas de amor. Hemos mezclado como mensajes publicitarios con cosas amorosas y hemos buscado grafitis. ¿Estás los grafitis estos de amor? Sí. Y tenemos tres o cuatro, ¿no? A ver. Mira, este es el primero, que mezcla... Adriana, te como el culo. Por el 20, no sé si es por el 20, en plan por celebrar el 2020 o qué. O por el 20 aniversario. Este me gusta. Te quiero, Mongola. Bueno, cada uno en casa, pues en fin, las cosas cariñosas. Cuanto. Sí, pero está bien. Diosa, este es muy bonito. Diosa, mi pito te pertenece, ¿eh? ¿Cómo allá? Esto es una maravilla, ¿eh? Eso mola. Este es muy bueno, sí. Sí. Este es bonito porque pone te quiero, Vero, 2 de julio 2007. Luego lo deben dejar el 11 de noviembre del 18 y el 12 de noviembre te quiero, María. Sí, eso mola también. Ya, ha alquilado el muro y oye... Y creo que hay uno más que creo que es mi favorito. A ver. Mira, pónmelo. Ana Mari, ¿quieres ver Star Wars conmigo? Mola. También, ¿eh? ¡Pu! 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 Gracias por ver el video.